Dos incendios consumieron más de 400 hectáreas en áreas de los municipios de Namacigüe, El Triunfo y Marcovia en las últimas horas. Así lo informa el titular del Instituto de Conservación Forestal en la zona sur, quien además explicó que en comparación con el año 2018, estos incendios se han reducido. Del CONAPROFOR, donde están todas las instituciones que somos responsables de esta temática. En ese sentido, ayer fue un día bastante arduo, en el cual se tuvo una coordinación bastante efectiva con las Fuerzas Armadas, específicamente con la 101 Brigada y el Recablín. En ese sentido, nos trasladamos hacia Namacigüe, hacia el Cerro del Burro y en Marcovia, en ese Cerro de las Tablas, que eran unos incendios que los pobladores habían denunciado a las líneas, la del 911 y a la del 116, las cuales son líneas que se han habilitado para que la población pueda interponer sus denuncias y pueda dar a conocer la problemática que se está dando con estos flagelos de lo que son los incendios forestales. No, ha disminuido significativamente. El 2018, febrero del 2018, en comparación con febrero del 2019, hemos reducido, bueno, se han reducido, ¿verdad?, y también con el esfuerzo de coordinación, un 45% de los incendios. El año pasado fue una situación un poco, bastante difícil, ¿verdad?, por el tema de los incendios, porque había menos conciencia. Este año, pues, confiamos, ¿verdad?, de que la población está tomando más conciencia que nuestros amigos de los medios de comunicación son también garantes de poder garantizar, de poder darles a conocer a ellos la problemática que ocurre con nuestro recurso agua, bosque y suelo con estos incendios. La identificación de pirómanos o quienes son los responsables de los mismos, en la mayoría de los casos no se logra proceder, agregó Alvarenga. No, en efecto, ¿verdad?, creo que aquí en la zona sur el más indicado para poderle dar una respuesta sería el Ministerio Público para que les pueda dar un número estadístico de cuántos casos se han judicializado con este tema, pero a la fecha es un poco difícil poder encontrar, ¿verdad?, al responsable de este delito, ¿verdad?, porque ante la ley forestal es catalogado como un delito. En ese sentido, pues, es por eso, ¿verdad?, que se han visto en la población, de que pueda denunciar, no necesariamente tiene que dar su nombre, puede denunciar de manera anónima, pero están esas dos líneas habilitadas para que puedan interponer sus denuncias. Los incendios forestales son fuegos fuera de control en un área natural, como bosques, praderas o montañas. A menudo comienzan inadvertidos, se propagan rápidamente y dañan recursos naturales, pueden llegar a destruir hogares y amenazan la seguridad de la población y de los bomberos. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Cristian Escaño.